El proyecto IASCM, Investigación Arqueológica Subacuática a las Cuevas de Mallorca, es el primer proyecto de arqueología subacuática perspectiva en cuevas sumergidas en España y pionero en Europa. Llevado a cabo por miembros de la Asociación Sonars, la Empresa Alemana de Buceo Científico Submaris y la SEB, Sociedad Espelológica Balear, bajo la codirección del doctorando de la Universidad de Cádiz, Manel Fumason-Levilla, del Dr. Sisko Gracia y del Dr. Florian Hubert Wilhelm. La dificultad del trabajo arqueológico en áreas sumergidas confinadas hace imprescindible contar con los mejores especialistas del mundo en un espelobuceo, arqueología subacuática, fotogrametría, topografía y filmación subacuática, entre otras muchas especialidades. El estudio pretende acercar y ayudar a entender la relación de los antiguos pobladores de Mallorca con las cuevas. Para esto, debemos comprender qué uso y qué significado tenían para ellos estas cavidades sumergidas. El objetivo final del proyecto pretende mejorar la metodología arqueológica perspectiva en cavidades sumergidas y al mismo tiempo obtener más datos sobre estas para comprender no tan solo los hábitos de vida de los antiguos pobladores mallorquines, sino también su comercio terrestre y marítimo, así como las rutas comerciales del pasado. La segunda fase del proyecto comenzará este mes de octubre y gracias a las nuevas técnicas de prospección y estudio arqueológico, seremos capaces de descubrir nuevos datos sobre la historia de los antiguos pobladores de las Baleares. Colabora con nosotros en el proyecto y ayúdanos a descubrir más sobre los misterios que esconden las cuevas sumergidas de Mallorca. Tu nombre aparecerá en la lista de colaboradores de la página sonarsarqueología.org y serás el primero en recibir información sobre los avances de esta aventura. Con tu aportación conseguirás diversas recompensas, premios y deducciones fiscales y, además, podrás deducir hasta el 80% de tu donación sobre el IRPF en la declaración de la renta del próximo año. Infórmate de todo en la URL de arriba. ¡Ayúdanos a hacer lo posible!